Hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy quiero hacer este vídeo de cómo aportar calcio a nuestras plantas a partir de las cáscaras de huevo que hemos recogido de nuestras gallinas bueno tengo aquí estas cáscaras las he ido recogiendo durante tiempo y las voy a aprovechar para para triturarlas y una vez que se ha triturado para aportárselo a las plantas para para añadirles un extra de calcio bueno vamos a echarlas aquí sobre este este papel y las vamos a machacar bien con la mano que se puede machacar con la mano porque están secas como podéis ver se machacan bien una forma muy económica pues de poder aportar calcio a nuestras plantas cuando están en floración así bien triturado cuanto más pequeños sean los trozos pues mejor pero bueno esto se lo echamos a nuestras plantas alrededor del tronco y con el sol y la lluvia y el riego pues se va deshaciendo hoy y se va filtrando hacia las raíces bueno pues así ya lo tenemos listo bueno yo creo que ya está bastante triturado y ahora lo vamos a echar en un pues en este en esta caja en este cuenco para poderlo guardar esto como no caduca no tiene límite de fecha límite pues lo podemos guardar eso sí pues en un sitio pues fresco y que no y que no tenga humedad que no le dé el sol directo y se conserva pues pues para para cuando lo necesitemos bueno pues esto es lo que ha salido esto con una vez que lo echemos al año es suficiente no hace falta echarle más veces lo podemos echar pues cuando los frutos empiecen a aparecer o en época de floración en los tomates, lechugas, los pimientos pues eso alrededor de la planta un poquito así una pizca así y esto también nos puede servir para para que los caracoles no se no se arrimen a las plantas a las lechugas a las escarolas, a las coles bueno pues los caracoles con la cáscara de huevo no no les gusta la cáscara de huevo es buen método para avientarles como he dicho utilizarlo en época de floración de las plantas que les vendrá muy bien la podredumbre del tomate pues suele aparecer también por desequilibrios hídricos como falta de agua o exceso de riego no solamente por falta de calcio bueno pues esto ha sido todo el tutorial de las cáscaras de huevo para aportar calcio a nuestras plantas espero que les haya gustado el vídeo que les sirva de utilidad pueden suscribirse a mi canal si no están suscritos darle a me gusta y espero contar con todos ustedes en el próximo vídeo hasta luego chao chao